Bienvenidos otra vez a Ídolos, hoy traemos un nuevo vídeo con un top 10 de los mejores jugadores mexicanos de la historia. Hola de nuevo Ídolos, ¿qué tal? Aquí estamos en un nuevo vídeo, como os he dicho, el top 10 de mejores jugadores mexicanos de la historia. Soy Dani León y hoy traemos a un invitado muy especial, como es mi compañero Daniel Panero, especialista en fútbol mexicano y que colabora con Marca Claro. Bienvenido, ¿qué tal Dani? Buenas Ídolos, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Todo bien. Bien, perfecto. Así que nada, a nuestro especialista yo le daré paso, haremos del top 10 al top 8, ¿vale? Luego pasaremos del 7 al número 4 y dejaremos los tres últimos jugadores mexicanos para el final. Así que atentos, porque ahí va. Dani, empezamos los, digamos, del 10 al 8. Los tres primeros. Eso es, ¿cuál has colocado tú los tres últimos, por así decir? Bueno, en primer lugar, la dificultad en México es establecer, diferenciando los que se quedan allí y los que vienen, porque en México se cobran muy bien y se han quedado jugadores muy buenos allí. Entonces es difícil establecer el ranking. Pero, vamos con los tres primeros. En el número 10 hemos puesto a Benjamín Galindo. ¡Ojo! Benjamín Galindo fue un centrocampista de los 80-90 en México, que era un jugador de mucho recorrido, que la pegaba bien con las dos piernas y que fue un clásico. Es el jugador de la Liga Mexicana con más partidos de la historia, casi 700. Ganó cuatro veces en la Liga y se convirtió en una leyenda tanto de Chivas como de Tampico Madero. Bueno, la peculiaridad de este jugador, aparte de toda su trayectoria, es que jugó durante cuatro décadas. Debutó en los 70 y se retiró en 2001. ¡Joder! El siguiente, en el número 9, uno que conocemos bien en España, que es Carlos Vela. ¡Hostis! Carlos Vela es probablemente uno de los grandes talentos que ha dado el fútbol mexicano, pero a la vez su irregularidad le ha hecho no subir más en este ranking. Porque, por calidad, Carlos Vela está muy por encima de muchos jugadores que ha habido en México. Pero su trayectoria con la selección y su irregularidad, primero en el Arsenal, luego no tanto en España, porque en la Real Sociedad sí que brilló. Pero se perdió ahí unos años y no llegó a despuntar tanto como preveían sus inicios. En la Real Sociedad tuvo cinco temporadas con dobles dígitos en goles y dos de ellas en asistencias. Y se convirtió en un jugador muy importante en la Real Sociedad. Y, en hecho, en España sigue teniendo buen cartel. ¡Menuda dupla! ¡Menuda dupla hizo con Griezmann! Hasta hace poco el Barça incluso sonaba como posible recambio para el banquillo de Luis Suárez. No ha crecido principalmente por eso. Por su poco peso en la selección, 72 partidos nada más. Pero sigue en Los Ángeles siendo un jugador importantísimo para la MLS. De hecho, obtiene el récord del año pasado de más goles en una temporada. ¡Ojo! En el número 8... ¡Vamos, número 8! ¡Vamos, número 8! Otra leyenda del fútbol mexicano, que es Jared Borghetti. ¡Hasta hace dos o tres años era el máximo goleador de la historia de la selección y se lo arrebató Chicharito. Borghetti era un delantero de área, muy poderoso en el juego aéreo, poderoso jugando de espaldas y que atacaba bien el espacio. Era un delantero total. Fue también muy importante para México porque es el primer jugador que llegó a la Premier League y lo hizo en el Bolton. Apenas estuvo una temporada, pero firmó buenas cifras. No se llegó a adaptar del todo a la vida en Inglaterra, pero demostró que estaba sobradamente preparado para jugar en una liga tan competitiva como la Premier League. ¡Joder! Y estos serían los tres primeros, el 10, el 9 y el 8. ¿Qué te parecen? Me parece bien. No sé qué les parecerá a nuestros seguidores, así que si queréis apuntar algo o ir apuntando cosas, como veáis, ¿podríais a otros tres ahí en el 9 y 10 o cómo lo haríais? Yo para mí, yo creo que bien, perfecto. Estoy aún interesado cuáles serían los cuatro siguientes y cuáles serían los tres primeros, por así decirlo, el 1, el 2 y el 3. Así que si te parece, pasamos ya a los cuatro siguientes, 7, 6, 5 y 4. Perfecto. En el 7 tengo un clásico del fútbol mexicano en los años 90, que es Jorge Campos. ¡Oh, mítico! Era un portero muy espectacular, un portero muy ágil, un portero que tenía buen manejo en los pies, que eso en los 90 no era muy habitual. Y era un clásico de la liga mexicana, fue el mejor portero de la liga en cinco ocasiones y llegó a ser internacional 130 veces. Ya ves. Tenía peculiaridades, si te fijas en cualquier imagen de Jorge Campos, las camisetas eran muy peculiares, todas llenas de dibujos, de colores. Era un icono de México. Sí, sí. Además, Jorge Campos, en algunos partidos en la liga mexicana, jugaba como delantero, también, y llegó a firmar 46 goles. Otra cosa que tampoco es muy de su tiempo, si fíjate que era bueno con los pies, que jugaba hasta el delantero. El siguiente, en el número 6, es Carlos Hermosillo. Este ya igual te pilla un poco más lejos. Este ya me pilla ya, sí. Un goleador mexicano, un delantero de área, pero también tenía una capacidad que, a diferencia de Borgetti, era que él podía salir más del área. Era un delantero que llegaba, por sorpresa, y que no siempre estaba dentro. Triunfó en el América, donde hizo 93 goles en 200 partidos, y sobre todo en Cruz Azul. También triunfar en dos equipos capitalinos, como el América y Cruz Azul, le da el estatus de leyenda ahí en México, y firmó, pues eso, casi más de 300 goles entre los dos equipos. O sea, una leyenda. El siguiente, en el número 5. ¡Vamos, vamos! Otro que sí que os va a sonar mucho más en el fútbol español, es un delantero chingón. ¡Chingón! ¡Bien! ¡Esos son los que nos gustan! Es el máximo goleador histórico de la selección. No me digan más, no me digan más, no me digan más. Y Chicharito destaca porque, o sea, no tener quizás las cualidades técnicas de Carlos Vela, ni el físico de Borgetti a lo mejor. Pero tiene un don para el gol. Chicharito siempre sabe estar bien ubicado, y además es un líder. Lo ha demostrado con la selección, siempre que ha habido que dar la cara cuando en los malos momentos siempre estaba Chicharito. Y eso, y ser el máximo goleador obviamente, 52 goles, le lleva a ser un jugador muy importante en la historia de México. Incluso para muchos, como por delante del padre, de Luis Hernández, el matador. Además, Chicharito tiene una trayectoria en Europa que no es tan habitual en grandes jugadores de México. Él ha pasado por la Premier League, donde ha hecho goles con el United, por la Bundesliga, con el Everkusen y con el Real Madrid en la Liga, donde aprovechaba los pocos minutos que tenía para hacer justo el gol. Qué pena que en el Sevilla no llegara él a que sí. En el Sevilla es que no le ha dado tiempo tampoco a aprovechar el momento. Claro, tuvo muy poco tiempo. Encima, me dio un montón de pena cuando lloró, porque salió un vídeo de él que empezaba a llorar porque se iba a la MLS y tal. Es que él, además, Chicharito es un jugador muy competitivo y a lo mejor en ese momento que le llegaba la oferta de la MLS, él lo podía ver como un paso atrás y dejar atrás a Europa, donde él ha triunfado realmente con muchos goles. Bueno, el número 4. El número 4, amado por muchos, odiado por otros tantos, es Cuauhtémoc Blanco. ¡Oh, mítico! Sí, señor. Quizá el jugador más talentoso, de talento puro que ha dado México, tanto es así que, pese a no tener tampoco un físico demasiado atlético, consiguió triunfar, sobre todo en el América. Cuauhtémoc Blanco siempre iba un paso por delante con la cabeza respecto al cuerpo. Él se movía muy lento sobre el cuerpo, pero ya sabía dónde iba a mandar el balón, si iba a tirar, si tenía que venir a recibir el balón en un jugador que leía muy bien el juego, sin necesidad de un gran despliegue físico. Y eso es lo que le hace diferente. Es una institución en México, sobre todo en el América, donde estuvo en varias etapas, y el problema que tuvo es que no llegó a triunfar en Europa. Apenas tuvo una experiencia, que es la de Valladolid, y no cuajó en el Valladolid. Tuvo algún partido donde demostró que tenía nivel, pero no tuvo un recorrido en Europa como para ser todavía más importante. Aquí en Ídolos hicimos un debate de quién era mejor, si el Trinche o Cuauhtémoc. Los argentinos además son muy dados a exagerar, y claro, no hay imágenes del Trinche, nunca sabremos, pero claro, tú hablas con un argentino del doble caño. Hombre, los mexicanos tirarán para casa y dirán Cuauhtémoc. Pero está bien esta año. Bueno, hasta aquí hemos llegado. El número 10, el 9, el 8, el 7, el 6, el 5 y el 4. Hacemos un repaso, el número 10 era... El número 10 era... Espérate que lo mire, era Benjamín Galindo. El 9 era... El 9 era Carlos Vela. El 8. El 8, Jared Borghetti. El 7, Jorge Campos. El 6, Carlos Hermosillo. El 5, Chicharito Hernández. Y el 4, Cuauhtémoc Blanco. Eso es. Así que nada, no os vayáis porque ahora son los tres primeros, los tres mejores jugadores mexicanos de la historia. Así que cuando tú quieras, empezamos con el número 3. El número 3 es Andrés Guardado. ¡Vamos! Sabía yo. Pinche pendejo. Quizá si buscas el mejor partido entre un jugador u otro, Andrés Guardado no estaría. Pero su trayectoria en Europa sí le permite estar ahí. ¿Por qué? Porque es un jugador muy polivalente a lo largo de todos los años desde que llegó al Deportivo. Es un jugador muy regular y sobre todo es muy polivalente. A Andrés Guardado le hemos visto como lateral, le hemos visto como extremo, como interior, como centrocampista. Y en todos los puestos ha acabado siendo titular en equipos importantes, como el Depor, como el Betis, como el TSV. Y eso en México no es algo habitual. La verdad que no. Aquí han llegado jugadores muy buenos de México y han brillado un año, dos, tres, pero les ha costado mantener esa trayectoria. Y eso Andrés Guardado sí lo ha conseguido. Es además el segundo jugador que más veces ha vestido la camiseta de México, con 159, solo por detrás de Claudio Suárez. Y fíjate la polivalencia que tiene, que ha recibido premios. En México, por ejemplo, recibió mejor lateral. En España, en segunda, el mejor centrocampista. En Holanda, mejor interior. O sea, es un chico para todo. Y eso, a ti por ejemplo que eres entrenador, imagino que esa cualidad en un jugador es muy importante. Es muy importante además. Yo creo que además Guardado en el Betis, creo que ha alcanzado su plenitud. O sea, rozando incluso la perfección de su juego. Porque es que es indispensable en el Betis para mí. O sea, Guardado, y mira que ya está en su etapa ya final, pero es que es increíble. Guardado, muy, muy, muy buen jugador. En este tipo de fútbol, que además se cambia el esquema de una vez para la otra, con tanto scouting del rival y que hay que adaptarse, que Andrés Guardado cada vez es más importante un jugador de este tipo de... es top, top, top. Número 2. Aquí entre los dos últimos, yo creo que ya la gente se estará haciendo la idea de cuáles son, hay siempre un poco de debate, ¿no? Entre uno y otro. Para mí, en el número 2 es Rafa Márquez. ¡Ojo! Rafa Márquez era... O sea, cualquiera que ve ahora Piqué jugar, el rol que tiene Piqué es el que tenía Rafa Márquez en el Barça hace 10 años, con Puyol. Puyol destruía, y Márquez era el que le daba la salida de balón más limpia que el Barcelona. Lo que hace era Piqué. Claro. Porque era un jugador con una salida de balón impecable, era elegante, y tampoco es un jugador habitual en México, con esa elegancia saliendo desde atrás. Claro. Y además, en el Barça se convirtió en el primer mexicano en ganar la Champions. Y de momento el único. ¡Ojo! Rafa Márquez tiene además el récord de jugador con más mundiales, jugó 5, y rindió en México hasta el último día. Su elegancia le permitía también, aunque no tuviera todas las cualidades físicas, como cuando era joven, le permitía seguir a un alto nivel, y más en México. Y allí es una auténtica leyenda, Rafa Márquez. Claro. Entonces, está ahí la cosa, el 1 y 2. La verdad es que Rafa Márquez, al jugar en el Barcelona, también te da la oportunidad de cosechar más oportunidades de títulos, y eso se le ha dado también su calidad, y su buen juego. Entonces, yo creo que vamos a pasar ya con el número 1 mexicano, ¿no? Número 1. Number 1, el mejor. El número 1, yo creo que es difícil de que lo iguale a algún mexicano. Estoy nervioso, estoy nervioso, estoy nervioso. Es... Lo fue todo. En México, y sobre todo en España. Es Hugo Sánchez. Vamos, sabía yo que estaba ahí. Hugo Sánchez era el delantero puro, la esencia de lo que es un delantero, si tú piensas en un delantero total, ese era Hugo Sánchez. Era un delantero que cuanto más estaba en el área, más peligroso era. Si salía, perdía cualidades, pero dentro, todo lo que tocaba, lo remataba. Fíjate que en la temporada 89-90, hizo 38 goles, bota de oro, y lo fue con 38 goles, todos, al primer toque. Qué fuerte, es muy fuerte. O sea, eso es delantero puro. Sí, sí, sí. 38 goles al primer toque. Hay uno que le mete al Bilbao de Chilena, en el Real Madrid, al Athletic Club. Al Logroñez. Al Logroñez, sí, es verdad, al Logroñez. Qué brutal. Ese gol que mete al Logroñez de Chilena, es brutal. Pues, en España, fue cinco veces, el máximo goleador, y metió 324 goles en Europa, y en total, en su carrera, fueron 487. O sea, la proporción de goles en Europa, respecto a los que hizo en México, es grande. Es un jugador que triunfó, de lleno, fuera de México. Qué brutal. Fíjate si triunfó, que el promedio de goles, que él tenía en México, no era tan alto, siendo alto en México, no era tan alto como el que logró, entre las dos etapas, Atlético de Madrid, Real Madrid. Qué fuerte. O sea, es un jugador, aparte que es una leyenda allí, sobre todo, a nivel de clubes, porque en la selección, tampoco triunfó tanto como a lo mejor Guardado o Rafa Márquez. Claro. Pero un delantero que se convierta en una estrella mundial de México, es difícil de repetir. Joder. Creí. Y jugadores que no están en este ranking, que pueden a lo mejor cuando se retiren a entrar, como Raúl Jiménez, si sigue como está en la Premier. Y es que... A lo mejor acaban. Claro. No sabemos lo que va a pasar. Este ranking es a día de hoy. Raúl Jiménez está cerca. Está cerca. Pero claro, poco a poco. Poco a poco. Bueno, pues este es nuestro top 10. Espero que os haya gustado. Cambiaríais otros nombres, pondríais otros nombres arriba. Es Hugo Sánchez el mejor. Para vosotros es Rafa Márquez. Podéis escribirnos y cualquier cosa nos decís. Bueno, Daniel Panero, muchas gracias. Y... Ha sido un honor, un placer. Espero aprovecharte algún día que otro más. ¿Vale? Nada, gracias a vosotros. Nos vemos. Venga. Hasta luego. Adiós, chicos. Chao. Adiós. 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 Adiós.